Hola, ¿qué tal? ¿Dónde crees que me encuentro en este momento? Sí, sí, en Zacatlán de las Banzanas, una bella ciudad del estado de Puebla. ¿A qué vine? Pues resulta que me echó una llamada el ingeniero Daniel Espinosa y me comentaba que a su centro de servicio le llegó un vehículo AVEO, el cual daba marcha, pero no arrancaba, no lograba funcionar. ¿Te gustaría saber qué procedimiento hicimos para la reparación? Vente, acompáñanos. Este es el vehículo, aquí puedes ver el motor, el motor que no arrancaba. Lo primero que le comenté al ingeniero es, ¿sabe qué? Vamos a sacar la señal de CKP y CMP para ver la sincronía. Y bueno, esta es la señal que pudimos observar, la señal con el osciloscopio. Te recuerdo que el osciloscopio es una herramienta sumamente poderosa que te ayuda a localizar fallas del motor, incluso fallas mecánicas. Al observar la señal de CKP y CMP, pues yo la veía bien, no la veía con distorsiones, con un buen nivel de pico a pico. En términos generales, los sensores no tenían ningún problema. Sin embargo, le dije al ingeniero Daniel, ¿sabe qué? Tenemos que comparar esta señal con otra señal. Me estoy refiriendo a un patrón de un vehículo que funciona correctamente. Entonces le comenté. Véngase ingeniero, vámonos a la página de MT Thompson. Aquí vas a localizar información muy útil. Tienes que acceder a esta sección. Y bueno, hemos colocado aquí las fichas técnicas, las cuales puedes descargar gratuitamente. Y en la ficha número 34, colocamos información técnica. Por ejemplo, cómo verificar, cómo checar, cómo comprobar con un multímetro digital poderoso, como es el caso de Innova, en donde podemos comprobar G, las bobinas de encendido. Y sí, aquí tiene los parámetros, los cuales tú vas a encontrar al realizar la medición con el multímetro digital. La medición en bobinas de encendido. Sin embargo, esta misma ficha contiene el diagrama del vehículo que estamos checando. Así es, así es. Está el diagrama. Así es que tú vas a poder tener este diagrama. Y me estoy refiriendo al diagrama de la computadora de motor, donde vas a poder checar los sensores actuadores. Me refiero al conexionado, naturalmente. Y descargamos la ficha número 2, en la cual contiene la información acerca del vehículo AVEO, el cual teníamos allí, en el centro de servicio. Y la señal CKP y CMP de un vehículo perfectamente sincronizado. Es importante que revises primero la matrícula de los sensores CKP y CMP. Posteriormente, aquí en el diagrama, vas a poder observar cómo se encuentran los dos sensores. Un sensor es el tipo inductivo, y me estoy refiriendo al sensor CKP. En el diagrama, puedes observar sus conexiones, tanto en terminales, como en las terminales de la computadora. Y el CMP se trata de un sensor del tipo JOR. Y esta es la señal sincronizada que tú debes de tomar en cuenta. Y debes de comparar con la señal del vehículo que está fallando. Lo hicimos. Comparamos ambas señales. ¿Y qué crees? Detectamos que había un corrimiento entre el vehículo en buen estado, contra el vehículo que estaba fallando. Entonces, le comenté al ingeniero y le dije, ¿sabe qué? Tenemos un problema en el motor. Un problema que nos está afectando la sincronización, y esto está generando que el vehículo no arranque. Así es que, llegó el momento de salvar al motor. ¿Y qué creen que encontramos? Sí, esta es la rueda del cigüeñal. La rueda del cigüeñal en la cual detectamos un problema. Aquí en la parte de arriba. Pueden ver que está roto. Así es. Una falla mecánica localizada a través del uso del osciloscopio. Utilicemos para detectar fallas mecánicas el osciloscopio. Es una herramienta muy poderosa. Y observen, esta es la señal extraída del vehículo una vez que quedó solucionado el problema. Y sí, sin duda alguna, la información técnica es muy importante. Recuerda que puedes adquirir tu osciloscopio en electrónica y servicio. Existen osciloscopios de dos y de cuatro canales, de diferente ancho de banda. Y tome en cuenta que si lo adquieres tu osciloscopio en electrónica y servicio, vas a recibir, ¿qué crees? Un curso online. Sí, un curso online que te va a permitir manejar el osciloscopio. Que es algo muy importante. No cumples un equipo si no lo vas a aprender a manejar y extraerle todos los beneficios para tu centro de servicio. Actualmente estoy impartiendo diferentes cursos online. Así que te puedes inscribir desde tu ciudad, desde el país donde tú te encuentres. Para formar parte de este grupo de compañeras y compañeros técnicos y especialistas en el área de mecánica, en el área de la electricidad. Pero que se están actualizando en electrónica y automotriz. Estoy editando estos cursos. Y en estos cursos revisamos muchos temas. Además, temas que te van a servir. Temas que te van a permitir detectar fallas en el sistema eléctrico electrónico de los vehículos. Pero también en la parte mecánica. Y detectando fallas mecánicas, como este fue el caso, con equipo electrónico. O sea, detecta las fallas muy rápidamente empleando equipo electrónico. Soy José Luis Orozco y soy de Electronics Servicios. Hasta la vista. Gracias. 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 Gracias.